¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los billetes que usamos todos los días? Aunque parezcan simples trozos de papel, detrás de cada billete hay un proceso de alta tecnología que garantiza su seguridad, durabilidad y difícil falsificación. Hoy en Forja Mecánica te vamos a contar cómo se fabrican los billetes y todo lo que hay detrás de su producción. Te sorprenderá la cantidad de detalles que se esconden en algo que llevamos siempre en el bolsillo. En Europa, el Banco Central Europeo es el encargado de la creación del dinero y cuenta con 16 fábricas de impresión repartidas por toda la zona euro, donde cada año se imprimen entre 5.000 y 6.000 millones de billetes. Pero lo curioso es que imprimir un billete de 100 euros solo cuesta unos 10 céntimos. Aunque su valor real es muchísimo mayor. ¡Es alucinante! ¿Verdad que no te lo imaginabas? El proceso comienza con la producción de un papel muy especial hecho con fibras de algodón puro, lo que le da ese crujido característico y lo hace más resistente al desgaste que el papel normal. Este papel no solo es más duradero, sino que también dificulta la falsificación, ya que su composición es completamente diferente al papel convencional. Es increíble. Pero la producción de billetes en la zona euro genera más de 3.000 toneladas de papel al año. Desde el principio, la seguridad es clave y por eso se añaden elementos como la marca de agua y el hilo de seguridad. Seguro que ya sabes de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero, ¿sabes cómo se añaden todos los elementos de seguridad? En Forja Mecánica hemos estado investigando para poder contártelo. Antes de la impresión, el papel pasa por un proceso de preimpresión donde se insertan todos los elementos de seguridad. Por ejemplo, la marca de agua se crea presionando la fibra de algodón con diferentes niveles de densidad, lo que produce una imagen visible solo al trasluz. El hilo de seguridad es una tira metálica incrustada dentro del papel que también se aprecia al poner el billete al trasluz. Además, algunos billetes incluyen fibras microscópicas de colores que solo pueden verse con lupas especiales y tintas que reaccionan a la luz ultravioleta. Pero eso no es todo. Los billetes también cuentan con microimpresiones diminutas, tinta infrarroja visible solo bajo luz ultravioleta, e incluso un código magnético que permite a las máquinas contar los billetes automáticamente. Todo esto se hace para dificultar las falsificaciones y proteger el valor de cada billete. Ahora seguro que vas a revisar tu cartera. ¿Te habías fijado en todos estos detalles? Una vez que el papel ha pasado todos los controles iniciales, se envía a la imprenta, donde el billete empieza a tomar forma. La impresión se realiza en cuatro etapas cuidadosamente sincronizadas. Pero, ¿sabías que el billete de 500 euros dejó de fabricarse en 2019 por su uso en actividades ilegales? Sin embargo, aún sigue siendo válido. Dicho esto, la primera etapa es la impresión offset, donde se crean los fondos multicolores que vemos en ambas caras del billete con una precisión milimétrica. Esta técnica permite imprimir detalles muy finos con diferentes tonalidades, lo que hace que los billetes sean más difíciles de copiar. Después, se aplica la serigrafía, donde se añade el famoso número esmeralda, ese número brillante que cambia de verde a azul cuando inclinas el billete. Es uno de los detalles que más llaman la atención. Pero, ¿sabías que este efecto se consigue con una tinta especial que refleja la luz de manera diferente según el ángulo? Esta tinta especial, conocida como tinta ópticamente variable, es uno de los elementos de seguridad más avanzados. La tercera etapa es la impresión en calcografía, también conocida como impresión en tagle, que es la que aporta el relieve que se puede sentir al tocar ciertas partes del billete, como los bordes o los retratos. Esta técnica utiliza prensas que aplican una presión de hasta 20 toneladas, lo que garantiza que el relieve sea perceptible incluso después de varios años de uso. Este método de impresión es clave para dificultar la falsificación, ya que sólo se puede lograr con maquinaria especializada que aplica la tinta con alta presión. Finalmente, se añade el número de serie, que es único para cada billete e incluye una letra que indica la imprenta donde fue fabricado. Por ejemplo, si ves una letra X, significa que ese billete se imprimió en Alemania. Pero eso no es todo. Antes de que los billetes puedan entrar en circulación, pasan por un proceso de inspección riguroso. Cada hoja impresa es revisada tanto por máquinas de alta precisión como por personas que buscan cualquier defecto o error en la impresión. Las máquinas pueden revisar hasta mil billetes por minuto, comprobando el color, la textura, el grosor y los elementos de seguridad con una precisión increíble. Sólo los billetes perfectos pasan esta prueba. Los que no cumplen con los estándares son automáticamente descartados y triturados para evitar que lleguen al público. ¿Te imaginas que el control de calidad era tan estricto? Una vez que los billetes han pasado la inspección, se cortan en fajos de 100 unidades y se envuelven en plástico sellado para su protección. Después, se almacenan en cajas de alta seguridad que contienen 10.000 billetes cada una, listas para ser distribuidas a bancos centrales y entidades financieras. Pero el viaje del dinero no termina ahí. El transporte de billetes es una operación altamente vigilada. Los paquetes se trasladan por carretera en vehículos blindados, escoltados por fuerzas de seguridad o incluso en aviones para largas distancias. Desde allí, comienzan su viaje hasta los bancos centrales y entidades financieras, donde finalmente llegan a nuestras manos para formar parte del día a día. ¿Sabías que un billete de euro puede doblarse hasta 4.000 veces antes de romperse? Con el avance de la tecnología, han ido evolucionando para ser cada vez más seguros y resistentes al desgaste. Los billetes de la serie Europa, que se introdujeron en 2013, incluyen nuevos elementos de seguridad como la ventana con retrato. Una pequeña ventana transparente que, al trasluz, muestra la imagen de Europa, la figura mitológica griega. Pero como ya sabes, los billetes no solo deben ser seguros, sino también duraderos. Un billete puede durar entre 2 y 10 años antes de ser retirado de circulación, dependiendo de su valor y del uso que se le dé. Los billetes dañados son enviados a centros especializados donde se destruyen y reciclan para producir nuevos billetes o materiales industriales. Cuanto mayor sea el valor del billete más tiempo durará, y no es magia, es porque son los billetes que menos se utilizan en el día a día. Aunque los pagos digitales están en auge, los billetes siguen siendo el método de pago más usado en el mundo, especialmente en transacciones pequeñas. Los bancos centrales están constantemente investigando nuevas tecnologías para hacer que los billetes sean aún más seguros y sostenibles. Cada billete que llevamos en la cartera es una pequeña obra de ingeniería con decenas de medidas de seguridad ocultas. ¿Te imaginabas que detrás de algo tan cotidiano había tanta tecnología? Si te ha gustado descubrir cómo se fabrican los billetes y quieres seguir explorando cómo se fabrican las cosas que usamos todos los días, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita para no perderte más contenido. Pero antes de acabar, dime en los comentarios, ¿qué otro proceso te gustaría que analizáramos? Nos vemos en el próximo vídeo, porque lo que viene, no te lo puedes perder.